La Policía Fiscalía de Danera Polfa, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea Colombiana y el Grupo Táctico Antiterrorista, capturaron en Bellupara a Jimmy Mejía, quien sería el autor intelectual y material del atentado terrorista contra un grupo de uniformados adscrito a la Dirección de Policía Fiscalía de Danera el pasado mes de noviembre en La Guajira, mientras realizaba operativos contra el contrabando de combustible en Maicao, La Guajira, hecho que dejó gravemente herido un patrullero y causó la muerte de un subintendente. El atentado ocurrió el pasado mes de noviembre en Maicao, La Guajira, mientras efectivos de la Policía Fiscalía de Danera se movilizaban en un vehículo tipo camión de estacas, con combustible aprehendido en acciones de control aduanero. Los efectivos fueron atacados por los vendedores informales de hidrocarburos con objetos contundentes y bombas Molotov, lo que ocasionó que incinerara el vehículo en cuestión de segundos. El vil atentado produjo heridas de gravedad en la integridad del subintendente Giovanni Palomino Quibano y patrullero Jim Darwin Jiménez Vadillo, quienes al intentar descender del vehículo prendido en llamas, continuaban siendo objeto de agresiones por parte de estos delincuentes, dejándoles como resultado quemaduras de tercer grado en el 60 y 80% de su cuerpo. Debido a esto, el suboficial fue trasladado al padellón de quemados del Hospital Simón Bolívar de la capital del país, donde días después falleció. A partir de este atroz atentado se conformó un grupo élite de investigación e inteligencia integrado por Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Fuerzas Militares, con el fin de identificar, judicializar y capturar a los responsables del ataque terrorista a los policías. Es así como luego de exhaustivas labores de inteligencia y pesquisas, lograron individualizar a un sujeto quien sería el responsable de la acción criminal, el cual junto con su familia se dedicaban a actividades ilegales relacionadas con la comercialización de hidrocarburos, y que dentro de su acción arma cabro había planeado deliberadamente atentar contra la vida e integridad de los miembros de la Fuerza Pública, como retaliación a los constantes operativos desplegados por la Polfa para contrarrestar el contrabando de hidrocarburos en esta zona del país. Así lo indicaron las autoridades mediante un comunicado de prensa. Según las pesquisas de los peritos judiciales, el antes mencionado abandonó su lugar de residencia en el municipio de Maicao, y se refugió en las rancherías de la Alta Guajira, donde tiene familiares de descendencia indígena, quienes lo ocultaron durante varios días, pero al verse acorralado y presionado por las autoridades, decide trasladarse a la capital del Cesar, donde fue aprendido mediante orden judicial. Es de anotar que Berner José Acuña Gutiérrez y Giancarlo Sáenz Aroca, quienes para la fecha contaban con detención domiciliaria por otros hechos delictivos, violaron la medida de aseguramiento para ser partícipes del atentado. Por lo tanto, las autoridades solicitaron la revocatoria de esta disposición para hacer efectiva la orden de captura por el homicidio del subintendente Giovanni Palomino y las graves secuelas ocasionadas al patrullero Jim Darwin Jiménez Vadillo. El apresado deberá responder por los delitos de homicidio, daño en bien ajeno grabado y violencia contra servidor público, conductas que impone pena entre los 3 y 25 años de prisión. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla, seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle del Par.